Me imagino que como mamá de dos nenes que vienen acá al comedor se encuentra muy satisfecha y muy ilusionada, ¿no?, con esta apertura de la guardería. Sí, sí, muy lindo esto, la verdad. ¿Qué implica para usted como mamá que ahora haya una contención con chicos que están estudiando asesoramiento de parte de la universidad? Y para mí está bien, por los niños porque les hace falta acá y por las chicas también. Bien, a ellos les gusta, pero les cuesta adaptarse. Eso sí, les cuesta, pero bueno, paciencia.